¡Supera la cuesta! Porque en Mercos tu despensa no aumenta. Tú eliges frijol pinto de la olla o café en escape clásico a $21.99 cada uno. Higiénico Premier con 6 a $18.99 y aceite vegetal mi marca a $28.99. Vigencia el 24 de enero. ¡Supera la cuesta! Porque en Mercos tu despensa no aumenta.